M.C. Joe, 1113, baby, para ti, for you Nos fue amolo entre los dos, nunca se acabará Si nos amamos es la verdad, porque en mi corazón solo existe el amor Yo te juro que te amo, no lo niego, que ese amor que por ti yo siento Es grande y verdadero, yo te amo, yo te quiero Yo por ti me muero, nuestro amor entre los dos, nunca se acabará Si nos amamos es la verdad, porque en mi corazón solo existe el amor Yo por ti me muero, eres lo que quiero Tú eres lo que quiero Nuestro amor entre los dos, nunca se acabará Si nos amamos es la verdad, porque en mi corazón solo existe el amor El amor, el amor M.C. Joe, 1113, sigue haciendo música Janka produciendo ¡Adiós! ¡Como es el amor que espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.